Hay una cosa fundamental que hay que contarle a los ciudadanos. Barranquilla viene en un proceso de mejoramiento de su espacio público. Desde hace muchos años, administraciones anteriores han hecho programas como Barrios a la Obra, Seguir con Todos al Parque, y esos programas continúan. Y ahora el alcalde Jaime Pumarejo nos presenta un proyecto para transformación del entorno urbano, que es esa evolución de estos programas para llegar a mejorar todo el espacio público, incluyendo los andenes. Los andenes de la ciudad es un proyecto que estaba pidiendo la ciudadanía, las personas con movilidad reducida, los ciclistas y el mismo peatón, que muchas veces tiene que ir surcando obstáculos y en algunas veces a los vehículos que están parqueados en el espacio público. Por eso, hemos creado ahorita un proyecto donde los carros tendrán su espacio, sus zonas azules, donde podrán parquear debidamente y al mismo tiempo el peatón podrá gozar de su propio espacio y gozar de unas condiciones mejores, arborizadas, que en un clima como este, la arborización puede garantizar incluso la reducción de algunos grados en la sensación térmica. Hemos lanzado o vamos a lanzar un piloto donde operaremos algunas celdas existentes en la ciudad, y esta operación de las celdas generará algunos recursos que después serán reinvertidos en el mismo proyecto que genera el espacio y la transformación urbana. Sin duda alguna creemos que esta es una buena noticia para la ciudad, que entra en la era de los parqueos inteligentes a la misma altura de grandes ciudades del mundo que cuentan con sus zonas azules y por ende podremos lograr esa transformación de todo el entorno urbano, como les contaba, barrios a la obra, todos al parque y ahora la transformación del entorno urbano en los andenes. Importantísimo recalcar que no vamos a quitar los carros, simplemente los vamos a reubicar para que quepan los carros en sus zonas azules, quepan los peatones, quepan los ciclistas y haya un mejor espacio público.